Si señor, viene ya, y su pueblo redimido listo está, no importa, vamos hermano, tú no debes Gloria a Dios, hermana del bendito, gloria a Dios, gloria a Dios Cristo dice, tus pecados quitaré, ven a mí, ven a mí, reconoce que mi vida vi por ti, vi por ti Ciervo, vaya yúdenos a repartir, tulitos, tú serás hermana, un día cruzará fuerte y te cae Cuidado hermano, verás ahorita en la que se da, y la tendrás por hoy Jesús Cristo en Puerto Inglaterra viene ya, viene ya, viene ya, y su pueblo redimido Lisbestal, Lisbestal, uno de los milquetarios es un lugar, por los siglos vivirán, él ha dicho su palabra, con el alma y en la casa, 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ese anda con el carretó? ¡Suscríbete! Gracias Aquí estoy fijando el venado peligroso Salma 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.